Hola, ¿qué tal? Aprendices de carpintería, artistas y curiosos de la madera. Hoy vamos a tallar una cuchara con ayuda del dremel. Mira, aprende y crea con tus propias manos. ¡Comenzamos! Necesitamos unos listones de madera, una cuchara para usarla de medida, aunque sea de metal, y un lapicero para dibujar la cuchara sobre la madera. Lo sujetamos firmemente a la cuchara y mira, dibujamos. Ahora marcamos con una escuadrita pequeña una línea en la división del mango de la cuchara, o sea, de la bolita hacia el palito, ¿no? Justo en medio. Y vamos marcando hasta trasladarla a la parte de atrás, o sea, a la espalda de donde lo dibujamos. Ya tenemos dividido, mira, aquí en medio. Ahora vamos a usar una broca de desbaste para hacer un hueco. Vamos a hundir de la línea para afuera y de la línea hacia el otro lado, como si lo hiciéramos en dos aguas. ¿Has visto los techos? Así como en dos aguas. El siguiente paso es tallar el hueco de la cuchara. Yo sé, te has de preguntar, ¿por qué no recortar primero la cuchara y darle la forma? Y luego darle, no, pues no. Al final te darás cuenta que es más cómodo, porque así tenemos bordes de dónde agarrar, de dónde sujetar esta o qué estamos haciendo para hacer una cuchara. Importante, mira, no salirnos del dibujo del lápiz para que nos vaya bien derechito. O por lo cual, por... Si por cualquier cosa se empieza a borrar el dibujo, no pasa nada, remarcamos de nuevo con el lápiz, aunque lo hagamos varias veces. Es un poco tardado hacer el hueco, pero al final, déjame decirte, vale la pena el esfuerzo. Podemos usar una lija en la dremel de grano 60 para quitar las astillas y tener cuidado con nuestros dedos. Mira, no te pierdas el próximo proyecto, suscríbete para que hagamos una caza de pájaro o pajarera. Vamos a usar un serrucho nada más, un martillo y clavos. Y obviamente la dremel, porque vamos a tallar unos pajaritos. Se va a ver preciosa, así que no te lo pierdas. Ya regresamos. Vamos a recortar nuestra cuchara. Ahora sí, tenemos dos opciones, con la caladora o con un serrucho. Yo en lo particular prefiero el serrucho, es más artesanal. Yo uso este serrucho o una riova japonesa, así se llama, para ir recortando. Yo sé que todo es recto, obviamente, pero la madera así, en mi gusto, no se astilla, como con la sierra caladora. Ahora, te preguntarás, ¿cómo recortamos las curvas? Es más sencillo de lo que parece y con la práctica hasta le vamos a agarrar el gusto. No sé a ti, pero a mí me gusta darle forma a la madera con mis manos. Una vez que recortamos una sección, cortamos las tiritas, mira. Y te has de preguntar, ¿y cómo te salen las tiras casi perfectas, Carpi? No es así. Déjame te revelo el secreto. Con mucho cuidado, ojo, con mucho cuidado. Pongo mi uña en el serrucho para detenerlo, para que no se mueva, y lentamente marco a la madera. Ahora, después, quito el dedo y serrucho ahora sí con ganas. Ten cuidado, no te vayas a lastimar. Ok, vamos a quitar el exceso, las rebabas y astillas de madera con los dientes del serrucho. Así con el serrucho de lado. Ten mucho cuidado. Acaba de caer un rayo. Está lloviendo fuerte aquí, está lloviendo fuerte. Ok, ten mucho cuidado con el serrucho cuando lo pongas de lado, pero lo haces poco a poco. Este procedimiento lo hacemos con todas las esquinas, poco a poco y con paciencia. Hasta que al final quitamos el pedazo más grande y recortamos las esquinas todas para poderlas redondear. Ahora, vamos a bolear la madera. No sé cómo se diga en tu país cuando le dan brillo a los zapatos. Aquí en México le decimos bolear. Y también le decimos bolear al limpiar la madera. Usaremos la escofina. Te la presento. Para quitar las rebabas, puedes usar una dremel si tú gustas o con la lija. Pero para mí, para mi gusto, la escofina lo hace muy bien. Y déjame te digo que no es nada cara. La puedes comprar en cualquier ferretería. Bueno, pasamos la escofina por toda la cuchara para ir limpiando. Mira qué bonito se ve. Ahora sí, vamos con nuestro dremel y la broca de desbaste. Le vamos dando forma a nuestra cuchara. Ve cómo va saliendo a serrín y vamos quitando poco a poco todas las astillas. Ahora vamos a desgastar la espalda de la cuchara. Podemos hacerlo con un dremel o también con un formón bien afilado le quitamos un poco a la madera. Mira cómo lo hago. Es con cuidado porque también el formón puede cortarnos los dedos. Así que ten cuidado porque están bien afiladitos. Recortamos ahora sí con el serrucho las puntitas del mango para redondear. Y regresamos a la dremel. Es que la dremel es bien versátil, de verdad. Es que, híjole, cómo podríamos reemplazarla. Para emparejar todo. Y redondeamos las orillas para matar el filo. No sé cómo lo digan en tu país, pero aquí le decimos matar el filo. Este tipo de detalle mejora mucho la calidad de nuestro trabajo o nuestro hobby para que podamos presumir un poco. Así que mira, ahora vamos a lijar la cuchara con grano 60. Ya estamos por acabar. No te vayas, no te vayas. Porque ya estamos por acabar y vienen los secretos bonitos. Me han preguntado mucho qué dremel uso. La respuesta siempre la he dicho. Yo uso una dremel 3000. Pero lo que se ve en la cámara es el eje flexible del dremel. Esa como un lápiz que se ve más delgadito. Porque muchos por eso me insisten y preguntan. No, yo uso una dremel 3000 y está en la parte de arriba. Puedes ver el video anterior que acabo de hacer antes de este y se ve perfectamente. O te dejo una tarjeta para que veas ahí presente el eje flexible con dremel. ¿Ok? Yo te recomiendo cambiar la lija por una de grano 100. Primero usamos la de 60 y después usamos una de grano 100. Y ya por último, lijamos a mano. Esto es bien bonito, de verdad. Lijamos con una lija 120 o 150 para ya irle dándole acabado. Para tener así como dejarla bien, bien suavecita. Así como pompis de bebé. Ya por último, ya por último al final le das con una 220. Y así ya queda súper, súper, súper finito. Yo, yo, yo curo la cuchara con aceite de linaza comestible. Esto le da un bonito acabado y un tono un poco más oscuro. Y esto a mí me encanta. Ahora sí, no olvides que la alegría y el gozo fortalecen nuestro sistema inmunológico. Digno al temor y vive en paz con todos. Yo me despido, el carpi con ustedes. Hasta la próxima. Chao. Bye. Bye. Bye.